Si te digo la verdad... Rubén Álvarez, ahora, Cerca de Ti. Sentimiento, carisma, romanticismo, baile, emoción. Rubén Álvarez, listo para presentar su música en Latinoamérica y Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Miami. Pronto nos presentará, No Merezco, primer sencillo de su disco, Cerca de Ti. Pronto, en República Dominicana, Rubén Álvarez, el hombre que se ganó los corazones de Latin American Idol. Él es Rubén Álvarez. Él es Rubén Álvarez.